Estamos en Yatsé Para el balón de fútbol Cuatro toques ¡Oh! ¡Qué magia! ¡Qué magia! ¿Cómo la dejas ahí? Está en el medio Para que se cabren ¡Oh! Y ahora probará Ahora es el chute, ahora toca chutar Venga, va Como podéis ver, esto es un castillo O eso no se lo han dicho Seguro que nos mienten Porque no tienen ni idea, pero bueno Y Ricardo va a intentar chutar el balón A gol olímpico Y entrando en la puerta china O tibetana ¡Uy! ¡Qué pena! Ha estado bien Ha estado bien, ha estado bien Y bueno Pulo, rodilla Rodillo Tres puntos diferentes de rotura No puedes grabar a los policías Que vienen por detrás No puedes grabar Cuidado, cuidado Corre, corre Ah, por cierto Este castillo Nos han dicho Nos han dicho que está vacío Que solo hay Pero hay gente del gobierno No sé No sé qué tipo de gente Bueno, eso es todo Desde el Tíbet Con amor El 24 de junio del 2014 En el calendario Bueno, calendario tibetano Tibetano Estamos en fiestas La noche hay romería Ahora sí, hay que marcar el gol Sí, sí, sigo, sigo Toma, toma el vídeo Toma la cámara Páralo Que llevo ya mucho rato ¿Te grabe? Está grabando Está grabando ¿Lo meterá? ¿No lo meterá? Con alguna perspectiva Está grabando Espérate que esto Hay que prepararlo Mierda Vamos, escuadra, ¿no? Dámelo Mejor la izquierda Que no se va a la mierda Puta mierda ya De los cojones El penalti ¡Mierda! Ahí Realmente es horrible Es realmente horrible Un jugador horrible Desde Roche en Bando No habría visto nada igual En estas tierras Mira, Fletro ¡Oye, cómo llegabas! Salida, ven, chiste Espera aquí Gol, 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 gol